Vamos ahora a Malvinas, Argentina, un distrito que sigue hiperactivo. Se realizó el evento Ultra Games, así se llama, en el distrito. Esto fue en el polideportivo, ese es un polideportivo municipal y gratuito, con pileta olímpica, todos los chiches. La cuarta edición, más de 500 atletas compitieron... ¡Oh, mirá eso! ¡Oh! Yo no puedo levantar el balde, mirá. ¡Qué bárbaro! Compitieron hombres y mujeres en tres categorías. Este encuentro ya se convirtió en un clásico, es una competencia deportiva de rendimiento físico, levantamiento y potencia, en la que hombres y mujeres de toda la provincia de Buenos Aires participaron en diferentes categorías y disciplinas. Y este encuentro de CrossFit fue organizado en conjunto con los creadores de Ultra Games Buenos Aires, que eligieron realizar esta competencia, otra vez, en uno de los polideportivos de Malvinas, Argentina. Participaron más de 500 atletas. Te voy a insistir, esto era un terreno baldío. Un terreno baldío y se hicieron cuatro y ahora van a ser el quinto polideportivo de excelencia para, inclusive, este tipo de competencias, de alta competencia, que requiere parámetros realmente importantes. Este es el polideportivo Tierras Altas, ahí en Tortuguitas, bueno, cerquita de la gran ciudad de Gran Buena. De mi ciudad. Ultra Games en Malvinas, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!